B.D. Vendetta es un cómic difuso lleno de críticas e ideas que a veces parece que nunca llega a desarrollar completamente. Quizá lo único que en verdad logra desarrollar de forma adecuada es a su personaje principal, B.O.V. Lo raro es que poco o nada nos cuenta realmente de él, lo que es curioso, considerando que al otro y muy similar personaje Rorschach, Moor le da tanto trasfondo como puede. Y no es coincidencia que menciona al despiadado vigilante que aparece en Watchmen, pues en cierto modo, este, B. y Batman son diferentes ramas de un mismo tronco. Ya saben, cosas como la determinación ciega por los propios ideales, portar una máscara que consideras como tu verdadero rostro, ser más ese héroe o esa figura que tu propia persona a raíz de un grave trauma, y sobre todo tener siempre en mente el sacrificio definitivo. La diferencia es que Rorschach está en una historia condenada, mientras que B.O.V. está en una historia de liberación y de anarquía. En Watchmen, Rorschach es más bien un elemento más de un mundo condenado, mientras que B.O.V. es un personaje que Moor de verdad quiere que logre algo. Y sobre esto, pues, hay algo bastante curioso que decir. Rorschach es ultraconservador, pero B.O.V. es ultra anarquista. Sin embargo, ambos actúan de modos similares. La gran diferencia es que B.O.V. no es un héroe. Es, según él mismo, un villano, una máscara, un apodo, un símbolo, una idea. No es ni su carne, ni sus anhelos personales. Tan solo es una idea de rebelión y de libertad. Parece más una fuerza de la naturaleza que un ser humano, o al menos eso intenta. Aquí es harto clara la inspiración, otra vez en la idea del Vengador Nocturno. ¿Qué es eso a lo que intenta llegar este personaje de la forma más pura? Claro, hay más personajes en este arquetipo. Sin embargo, además de Batman y Rorschach, B.O.V. es un ente nocturno de la justicia que no triunfa por su brutalidad o su inteligencia, sino por una especie de virtud heroica, como la que había en aquellas obras clásicas a las que tanto hace referencia. Rorschach, la mugre y el sufrimiento. Batman, la frialdad y la determinación. B.O.V. la virtud y la gallardía de los viejos caballeros que con una sonrisa enfrentaban al mal. Todos símbolos, y símbolos por doquier. Pero, prosigamos. Esta obra se escribió en la misma época que Watchmen, una época donde lentamente regresaba el miedo al retorno del fascismo y la pérdida de la libertad, por lo que comparten temas comunes. Watchmen va, según Moore, de locos disfrazados que se creen con derecho a elegir el destino del mundo, y ve de vendetta de un hombre que pelea contra un gobierno opresor, que en nombre del orden decide el futuro de un pueblo. Ambos escenarios son dos caras del mismo miedo hacia la locura que crea el poder en los humanos. Ambos son un intento de reflexionar sobre los peligros del poder. Pero bueno, basta de introducción. Ya metámonos de lleno en la obra. Así que hay que decir que película y cómic son harto diferentes. La película es más efectista y le pone más atención a los sentidos. Ya saben, música, imagen, acción. Mientras que el cómic está más centrado en sus reflexiones. De hecho, esto que he dicho puede ser un problema, pues llega a diferenciar mucho a ambas versiones. Ya que el cómic va bastante lento y usa a los personajes para sus críticas. Mientras la película va más de establecer villanos y conceptos muy claros. Aunque no necesariamente muy profundos. Por ejemplo, en el cómic, el líder no tiene esa aura a lo gran hermano de 1984. Sino que es un tecnócrata y burócrata con un aspecto y carácter astasoso. Porque Moore nos sugiere que la opresión puede ser tan uniforme, ordenada y aceptada que no tiene por qué verse o sentirse extraordinaria. Simplemente quien sea con tanto poder, podrá acometer todo tipo de actos horribles con la misma normalidad con la que fija un presupuesto. Mientras, del lado de B, todos son colores, formas, shows, citas, referencias y teatralidad. Quizá una referencia como la opresión del poder aplasta la cultura y las emociones humanas. Por medio de la censura y el miedo. Ya en la película, el líder enemigo sí que deja en claro en cada momento que es un ser horrible y que toda la estructura de su poder lleve a lo peor de lo peor. Y esto es por una razón bastante simple. El cómic tarda en leerse hasta 4 horas, aún saltándose bastantes detalles. Y en el cine, pues claramente hay un tiempo delimitado para mostrar lo que vayas a mostrar. Por esto, este análisis irá sobre todo del cómic. Pero claro, retomando partes clave de la película y luego después también de la realidad. Por raro que llegue a sonar. Tengo una pregunta que hacer. ¿Conoces el sufrimiento? Lo más seguro es que sí. Pero, ¿conoces un dolor tan grande, pero tan grande, tan profundo, tan aterrador, que pueda asir, tambalear todo lo que tú crees que es la realidad? ¿Tienes idea de lo que es sentir la fragilidad de la realidad cuando un sufrimiento aterrador te está quebrando? Bueno, honestamente, yo espero que no. Ve de Venganza trata este tema. De cómo la opresión del poder nos rompe y nos esclaviza a todos. A unos lenta y sutilmente. Y a otros de forma tan explosiva y aterradora que todo el mundo prefiere creer que nunca ocurrió. En la Gran Bretaña de este cómic, un gran conflicto mundial sumió a todos en caos. Y un grupo fascista tomó el poder, desapareciendo en el camino a diferentes poblaciones que consideraron indeseables. En esta historia, V es uno de los personajes que ha afrontado el lado más aterrador de todo esto. Sometido a experimentos y reclusión total. Tal como lo veremos luego en el personaje de Eve. V pierde todo. Absolutamente todo. Incluso su nombre y, claro, el aprecio por su propia vida. Todo excepto dos cosas. Y otro elemento del que vamos a hablar al final. Aquí no hay mucho que decir. Más que nada, hay algo que ver. Visualmente, la obra hace claras referencias históricas. Y solo se centra en la mirada vacía. Que tendría alguien que ha sido llevado por la senda del sufrimiento hasta ser nadie. Solo imagina. ¿Qué tanto tendrías que sufrir? ¿Qué tanto tendrías que perder? ¿Qué tan horrible tendría que ponerse todo para que perdieses tus sueños, tus aspiraciones, tu nombre, tu identidad misma, para convertirte simplemente en el recipiente de una idea? Pero esto es solo la punta del iceberg, pues el autoritarismo arranca y encarcela a los humanos de muchos y muy diferentes modos. Por ejemplo, la doctora Linda, autora de los experimentos que hicieron lo que hicieron con V y otras tantas atrocidades, hace referencia al experimento Milgram de Obediencia, donde se mostró que gente común, enajenada y consentida por una autoridad, podría terminar haciendo todo tipo de cosas terribles. A su vez, en las mismas viñetas se muestra que Linda está en un matrimonio donde recibe malos tratos. Moore aquí es bastante claro. Pero, muchos de los que colaboran con los opresores, a veces también son simples víctimas, que han optado por colaborar o simplemente no han tenido otra opción. Así, tal cual como una persona atrapada en una relación destructiva. Ahora, esta obra muestra y juguetea con muchas ideas relacionadas al anarquismo, así que a través de sus hojas veremos críticas a la policía, al gobierno y hasta a las religiones. Claro, no siempre bien ejecutadas, pero ahí estarán, siendo el foco de la obra más que sus momentos de acción. A diferencia de la película, claro está. Algo que la diferencia mucho de la película, que sí que tiene momentos visuales, pero más inclinados hacia la acción. La película va más sobre ese héroe, ese gran sujeto que pelea contra el villano, contra ese gran mal que aqueja a todos. Por eso, se siente más revolucionaria en el sentido más común que tenemos de la palabra. Por eso se siente más revolucionaria en el sentido más común de la palabra. A diferencia del cómic, donde los enemigos son muy malvados, pero no se les viste o no se les da en una imagen muy malvada. En el cómic, el líder es prácticamente un tecnócrata enajenado en la supercomputadora a través de la cual ve al mundo y cree controlarlo. Nunca se cruza con B, ni arde en ira cada que B hace algo. Se limita a permanecer impasible con su computadora, mientras todo a su alrededor se desmorona, volviéndose él mismo un simple esclavo de su poder y de su ideología. En esta visión en viñetas, nadie es realmente libre, sino meros esclavos de ese sistema que se han montado y creído tanto, pero que al final no son más que una mentira. No importa si eres un líder o no importa si eres cautivo en una celda, todos están presos. ¿Y por qué dice esto Alan Moore? Eso lo vemos en lo que le hace B a Eve, al encerrarla y hacerle revivir parte de lo que vivió él. Si bien en la película Eve gana bastante relevancia, en el cómic no es tan importante por una muy buena razón. Pero básicamente, Eve es un símbolo del desposeído, de la víctima y del oprimido, pero que no se da cuenta de su situación al no conocer nada mejor. Se nos muestra que Eve es dependiente y siempre busca a un hombre que le proteja cuando algo anda mal. Pero cuando B la hace entrar en prisión, le hace ver que realmente nunca se sintió amada o segura, sino que solo se limitó a obedecer a cambio de un poco de comodidad. Tras eso, Eve es capaz de sacrificar y darlo todo con tal de no obedecer, ni estar nunca más dentro de la jaula que ha sido toda su vida. La idea del autor es que todos, en un sistema opresor, se lo creen. Adoptan sus modos y juegan el primer papel que les ofrezcan para sentirse que salieron de la jaula, aunque al final sigan atrapados en la prisión. Ya sea como guardias, intendentes o hasta gobernadores de la prisión, son incapaces de salir de ella y no se dan cuenta. Hay un cuento cuyo autor no recuerdo, sin embargo, va más o menos así. En la calle, una niña huérfana sostiene una pancarta que dice, no sé quién eres, pero te amo. La idea es que la niña no conoce ningún tipo de amor, sin embargo, en su afán de poder conocerlo, ofrece su propio amor a otros como su última esperanza de poder conocerlo alguna vez. Bueno, algo similar pasa con la carta que le dejan a V, y luego él le da a Eve. Esa carta es un último intento por sentir amor de alguien que sabe que va a perecer. Este último elemento es lo que hace que V no sea solo un vengador, sino además alguien totalmente dedicado a intentar liberar a otros sin importar si perece. Así, la idea de esta actriz de Un Mañana Mejor, al final sobrevivirá incluso al fuego y a las balas. Algo tan aparentemente infantil y cursi, como un te quiero lanzado hacia el vacío, algo tan simbólico y hasta fantasioso, se sugiere como la hoja que es capaz de atravesar la implacable opresión de un régimen autoritario. Sí, quizás suena muy poético. Sin embargo, ciertamente el cómic no es una obra a la altura del mito a su alrededor. Es muy dispersa y ejecuta muchas de sus ideas de manera confusa, razón y acierto de la película por ser más simple, por ser más simple y menos derivativa. Sin embargo, con todo esto, al final la victoria se la lleva a Moore. Pues la obra lo logró, llevó su tesis central a la realidad, la idea de la importancia de los símbolos y las ideas para cambiar la realidad, por más románticos y por más fantasiosos que puedan llegar a ser. La máscara de V, y lo más básico de él, que es que nadie realmente es V, sino que V es simplemente una idea que se asume y se porta de persona en persona, al final se hizo realidad con ese ejército fantasma llamado Anonymous. Un montón de nadies, de sombras sin rostro, pero con una idea brillante y clara. Sí, algo teatral y hasta fantasioso, lleno de parafernalias como de inocencia, enfrentando y peleando con los rincones más grises y pútridos de la realidad. Entonces, parece que es cierto que algunos símbolos pueden trascender a las obras al punto en que aunque el origen de la máscara viene de Guy de Fawkes y que el cómic haya sido menos leído de lo que se vio la película, o a veces los meros seguidores del símbolo que es esa máscara, hicieron algo que aunque no salvó al mundo como en una película, tuvo un muy importante peso en seguir traspasando la idea de resistir a los dictadores y a los opresores. Así que al final es cierto, necesitamos símbolos que representen nuestras ideas y estos símbolos saltarán la carne e incluso el tiempo, pues las ideas que simbolizan son a prueba de balas. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Propiamente hablando, como ya lo había dicho, el cómic no es tan bueno como Watchmen, a pesar de que se escribieron en la misma época. Y bueno, ya lo sé, ¿no? ¿Cómo te pones a comparar estas dos obras? Está bien, yo lo entiendo. Sin embargo, pues siempre llegas con un poco de expectativas elevadas cuando se trata de Alan Moore. Así que aquí lo que les digo es lo que el propio Alan Moore dice. Esta obra la empecé a escribir en 1981 y la terminé de escribir varios años después. Solo hacía cuando era un escritor más joven. Y sí, se nota, tiene ciertos elementos de tetralidad que no terminan por encajar. Tiene ciertas tramas que no terminan de cuajar y personajes y explicaciones que están de más. Pero con todo eso, al final, la carta de la victoria es del señor Moore. Porque aunque el cómic no es exactamente la gran cosa, ha logrado permear en la cultura. Ha logrado darnos un símbolo más. Algo que series u obras de mayor calidad no han logrado. Así que, ¿yo recomendaría Lerbe de Venganza? Sí, sí lo recomendaría, pero si va a ser tu primero, tu tercero o cuarto cómic, no, no lo recomendaría. Es una obra un tanto más pensativa. Es una obra un tanto más lenta y, digamos, discursiva. Que se va por las ramas con tal de dar su propio discurso y la historia la atasca a veces. Pero bueno, eso es todo por el momento. Si te ha gustado este video, comentarlo, puntuarlo, compartirlo, pero sobre todo, recomendar mi trabajo sería de gran, gran ayuda. Sin más, por el momento, se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad, la realidad es frágil. ¡No! 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 Gracias.